Es, es, el planeta del tesoro, no, es el planeta del tesoro ¿Sabes qué significa? Significa que el tesoro está solo un viaje en bote No tenemos una nave Claro que la tenemos Yo te haré volar, yo seré tu gran amor Juntos llegaremos hasta el sol Yo te haré soñar, volaremos sin temor Todos nuestros sueños van a ser verdad Todo lo que más desees, te lo voy a dar Volarás conmigo siempre, no te dejaré de amar Yo te haré volar, ven conmigo a descubrir Otro nuevo mundo de color Somos el cielo azul bailando sobre el mar Creeré en ti y yo te haré volar